Profesor y alumna, están listos para dejarnos una lección de talento e interpretación. Hola, mi nombre es Marcos Abreu y tengo 62 años. Y yo soy Milagros Balbuena y tengo 15 años. Y ambos somos de Venezuela. Llevamos casi 5 años viviendo acá en el Perú, pero nos conocimos allá en Venezuela en un programa de música que es un festival llamado Corazón Llanero. Yo, teniendo dos meses acá en el Perú, pues me pongo a vender café. Luego empiezo a tocar en los autobuses. Después empiezo a cantar con orquestas de salsa, a dar clases en Soundplay, una academia. Me encuentro a su papá, a Rainer. Ahí me dice que si puedo empezar a darle clases a Milagros, que está en una competencia. Para participar en la voz Kids del año pasado. Bueno, cuando viene ya esa idea de participar en la voz Generaciones, yo acepto con mucho cariño esta parte. Porque Milagros me hace recordar a mi nieta mayor, que es Emily. Y es más, cuando ellas son amigas, pues siempre yo la veo así como mi nieta. ¿Es ella? Ella. Ella es. Esa es mi nieta. ¿Quieres ponerle ahí Blake? A ver qué dice. Me siento muy feliz de que mi abuelo Marcos y Milagros estén participando en mi programa en el Canal Latina. De mi abuelo puedo decir que es mi maestro y que me siento muy feliz de que siga haciendo música en el lugar en donde está. Y a Milagros que me siento muy orgulloso de ella, que siga cantando precioso y que la quiero mucho. Éxito al yodo de Marcos y Milagros. Nosotros venimos a participar con una canción emblemática que nos hace recordar esos bellos paisajes de nuestra región, de nuestra Venezuela. Esperamos hacer un buen trabajo y eso lo demostraremos haciéndolos bailar a todos. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Vamos! Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ero! 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 Cuando el amor llega así ¡Llega así ¡Llega así! ¡Llega así! ¡De esta manera! ¡Cuándo el amor llega así! ¡Cuándo el amor llega así! ¡Llega así! ¡De esta manera! ¡Llega así! ¡Llega así! ¡Oh! Muy buenas noches. Me llamo, mi nombre es Milagros Balbuena. Y Marcos Abreu. Tío. Maestro, profesor y alumno. Profesor y alumno. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ya estamos en una parte donde tenemos que pensar en la estrategia. Yo de verdad, yo decía, sería muy egoísta voltear, pelear por un dúo que de repente ya lo tengo en mi equipo y hacerlo pelear entre los dos, creo que no está bien para mí y para mi equipo. Pero de que lo han hecho espectacular, han hecho bailar a todos y yo estaba que quería voltear, que quería mirar ahí y todos decían, ¡Voltea, voltea, voltea! Pero sí, lo hice pensando en la estrategia, los felicito por lo que nos acaban de regalar. Estoy seguro que si se puso a bailar todo el set, todos en sus casas se habrán puesto a bailar y eso es lo más bonito que nos pueden regalar los participantes. ¡Gracias! 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 No solamente eso, pero también se ve el gran trabajo del profesor y, por ejemplo, este arreglo que comenzó con esta onda un poco más, en realidad no sabía qué canción iba a comenzar a cantar y cuando entró esa melodía bella, con esa sutileza de la melodía, me encantó. Esa es la parte que de verdad me impresionó y después cuando entró la salsa y el sabor, igual la metiste con tremenda sabrosura, la clave y todo. Así que, un fuerte aplauso para el profesor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! Y tu voz es tan potente, o sea, tú, cuéntame un poco de ti. Había que haber un cambio a ese tema de Simón Díaz. ¡Claro! Y comienza con tonadas, las tonadas venezolanas, un canto de ordeño, un canto de... Y entonces le dimos ese cambio. Y gracias a la banda, que nos ha hecho un tremendo acompañamiento. ¡Eso! ¡El viejo, Mauricio viejo! ¡El viejo es lo máximo! Bueno, por mi parte tengo que empezar con el maestro. Maestro, usted tiene una voz ya microfoneada, ya. Tiene voz de cantante famoso. Muchas gracias, maestra. De verdad, tiene voz de cantante famoso. Milagros, muy bien. Con tu maestro, muy bien. Me parece muy bien. Entonces solo queda nomás el repertorio que ustedes hayan traído. Y lo más difícil de todo. Que tienen que escoger. Llegó la hora. Llegó la hora. De verdad, ¿verdad? Claro, pero yo digo que si nos dan unos segunditos aquí para pensar... Por supuesto. Estaría chévere, la verdad. Tienes tres segundos. Uno, dos, dos, ya está. Vamos a darle a ella la oportunidad de que ella escoja, pues. No, al unísono, por favor. Sí, sí, sí. ¿Puedo contar? Calma, calma. Uno. Hasta la sexta. Uno, dos, tres. Tony. Yeah. De esta manera. Gracias por el congreso. Gracias por el congreso. Nosotros le prometemos a Tony estar bien atentos a todas las recomendaciones que él nos va a dar. Nosotros esperamos hacer un buen trabajo y enorgullecer a nuestro entrenador. Hola, ¿qué tal?